saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el equipo suizo sauber porque sauber ha revelado la fecha de su presentación para 2019 y es uno de los equipos que más expectativas ha generado al confirmar cuando dará a conocer su nuevo automóvil y bueno será el sauber va a revelar su nuevo monoplaza de fórmula 1 el 18 de febrero el primer día de pruebas en el circuit de catalonia en barcelona y bueno y 40 minutos antes de los comienzos de los test de pretemporada y bueno recordemos que este año este año los pilotos serán kimmy reikkonen y el italiano antonio giovinazzi además se suma junto a renault racing point mclaren y ferrari como el quinto equipo que confirma la fecha de presentación la fecha de presentación de los de sus nuevos automóviles y bueno y como sabemos este año sauber seguirá llevando el patrocinio alfa romeo y también seguirá montando motores ferrari y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao